Hola gente, soy Fede Albi Celeste ¿Qué tal les va? Yo bien con ansias del GT5, este video será de mis juegos preferido de la Playstation 1, que fue parte importante de mi infancia, seguro que para muchos de ustedes también XD, creo que a los que nos gusta jugar tenemos un gran sentimiento por un personaje especial, aunque suene raro lo que digo ja, mi personaje favorito fue y será por siempre Mr. Zombie, el auto del Wisted Metal 4, y mi juego favorito son el River 2, Twisted Metal 4, Gran Turismo 1, y los Crash XD, estos son los juegos que aún tengo y que cuido como oro. Espero que les traigan buenos recuerdos, la Play 1 me dio tantos momentos divertidos que no se imaginan, correr video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!